Lo dice la canción, la baldosa de Bilbao, qué maravilla, sorpresa de nuestra villa. La historia del suelo que pisamos, de aquí, de toda la vida. Javier, todos los días, si miramos al suelo, ahí está la baldosa de Bilbao, pero ¿cómo nace esta baldosa? Tienes razón, siempre y siempre es para que lo vamos a ver, porque prácticamente hay 60 millones de baldosas en Bilbao. Nace en los talleres municipales de Mena, que son del Ayuntamiento de Bilbao. Ahí nace la baldosa, y es una baldosa que nace en Bilbao y para Bilbao. Esto es una novedad, una innovación para hacer un pavimento más acomodado a las circunstancias atmosféricas de Bilbao. Se empiezan a ver hacia el año 20, 1920, sobre esa época. De San Turce salían barcos que iban a Guinea, que traían madera de Guinea, y después aprovechaban el viaje de vuelta para no ir descargado. Y vamos para todas las para allá. Fundamentalmente una baldosa tiene cemento, hemos dicho porla, tiene agua, tiene arena, caliza, tiene distintos elementos para dar dureza, cohesión, flexibilidad y demás. Pero si te digo que eran virutas de hierro que se obtenían de la escoria de altos hornos, pero ya te digo algo más. ¿Cómo se hacía la baldosa? Con prensas manuales. Se hacían una a una. Este círculo central está circunscrito por otros círculos, que son un poco secantes, y después vemos aquí unas ranuras o desagües. Estos canales, pues, ¿qué posibilitan? Posibilitan que el agua, o sea, que no haya nunca ramina de agua, sino que el agua fluya, desagüe. El grosor también veo que ha evolucionado. Ha evolucionado mucho. Hombre, viene también muy ligado a la evolución de los materiales, como ha habido, pero también a la evolución del uso del espacio donde se ponía la baldosa. La baldosa se ponía en las zonas peatonales, la gente paseaba y se acababa. Pero es que ahora la baldosa se coloca en zonas donde la gente pasea, pero también pasan coches. Claro. Y pasan también muchas máquinas del servicio de limpieza, como no podía ser de otra forma. Entonces ya tienen que soportar otros pesos. Esto, por ejemplo, dentro de cuatro centímetros, esta la abrimos ya constantemente en cualquier zona de Bilbao. Para que no se quiebre. Para que no se quiebre, para que no se rompa, para que aguante. ¿Dónde se fabrica ahora esta baldosa? Han quedado dos. Se fabrica también fuera de Vizcaya, que son prefabricados vascos y son hermanos seguros, quizás. Fabrican como 200.000 baldosas al año, que son las que se utilizan en los hermanos para hora nueva, reposiciones y tal, todo esto. Unas 770.000 baldosas. Javier, ¿hay mucha literatura sobre quién diseñó la baldosa? Porque te metes en internet o vas a las bibliotecas y, bueno, hay miles de teorías sobre quién la diseñó, qué se lucrarían. Pues nada, pues todo esto es mentira. Todo esto son ganas de buscarle un pedigrí a una baldosa que ya la tiene. Esta baldosa está fabricada y diseñada por el tesoros municipales. ¿Nos han copiado mucho esta baldosa por ahí? Sí, hay distintas capitales que han puesto a la baldosa, lo que pasa es que la llaman de otra forma. Baldosa Bilbao, igual es un poco fuerte llamarlo, pero es que es como tenía que llamarla. Esta baldosa es económica y da un rendimiento fabuloso y por eso seguimos colocándola y últimamente más que nunca. O sea, está más viva que nunca y dentro de 20 años va a cumplir 100. Bueno, pues muchas gracias Javier, estar en casco. A partir de ahora, cuando vayamos caminando, nos vamos a ir acordando de la historia que nos has contado. Esa sí, no te acuerdas de mí si te salta el agua.